La credibilidad de los resultados de los modelos climáticos que se utilizan para proyectar el clima del futuro. Ante todo, hay que decir que hay varios factores que afectan los resultados de los modelos. Entre ellos, el contenido de los modelos y la forma en que se representan las ecuaciones, la dinámica, la física, todas las interacciones con las señales biogeoquímicas. Pero no es todo. La parametrización física hace intervenir una cierta cantidad de parámetros que hay que definir y que ajustamos para que haya interacciones correctas entre todos los elementos del sistema. Pero pequeñas variaciones de estos parámetros pueden afectar los resultados. De la misma forma, una simulación implica imponer condiciones al límite y perturbaciones externas que se llaman forzamientos y que también tienen sus propias incertidumbres y que afectan también los resultados. La forma en que se hace un experimento, el protocolo, la forma en que se implementan los forzamientos en las simulaciones, también pueden diferir de un modelo al otro y afectar los resultados. El fenómeno intrínseco al clima y todo lo que tiene que ver con la variabilidad, la variabilidad introduce ruido y no siempre facilita o interferencia, sino siempre facilita la comparación con las observaciones y hay que tener esto en cuenta en las comparaciones. Por eso es que se desarrollan evaluaciones a distintos niveles, interesándonos en la climatología y en la capacidad de los modelos de reproducir un clima distinto de la actual. La primera evaluación básica consiste en saber si las climatologías representadas por los modelos son realistas o no, comparándolos con las distintas observaciones disponibles y se puede recurrir a todos los resultados de campañas de medidas en el terreno, tenemos aquí un ejemplo de las temperaturas de la superficie de globo. A la izquierda vemos las temperaturas de la superficie de globo en media anual, representadas por una serie de modelos. Es la media de todos los modelos y reproduce muy bien las observaciones. Tenemos un mapa muy similar con las observaciones, pero si hacemos la diferencia entre los resultados simulados a la derecha de las observaciones, vemos que los modelos tienden a ser demasiado fríos en el hemisferio norte y demasiado cálidos en el hemisferio sur, sobre todo en los océanos. Tenemos la confirmación, si miramos en las medias zonales en función de la latitud aquí a la izquierda, las diferencias de temperaturas del mar simuladas y observadas y vemos perfectamente en este gráfico que tenemos simulaciones demasiado cálidas en el hemisferio norte y demasiado frías en el hemisferio sur y vemos también una gran disparidad entre los resultados de los modelos. También vemos a lo largo del ecuator en la figura de la derecha, en el centro está el océano Pacífico, a la izquierda el Índico y a la derecha el Atlántico y se ve que a la izquierda todos los modelos tienden a estar demasiado fríos en el Pacífico y algunos modelos tienen variaciones totalmente diferentes de todos los demás porque son demasiado cálidos al este. Entonces se ponen así de relieve comportamientos en común y comportamientos específicos de ciertos modelos. También somos capaces de caracterizar rápidamente estos resultados y saber si algunos modelos son mejores que otros o si el conjunto de los modelos van evolucionando a lo largo del tiempo. Para eso utilizamos el diagrama de Taylor. Este diagrama en el eje de abajo tenemos la amplitud de las señales simuladas en el arco del círculo. Tenemos una medida de la correlación entre lo simulado y lo observado y cuando se compara el punto observado, la distancia entre el punto observado y cualquier otro de los puntos en el gráfico, vedremos la diferencia cuadrática media que dará una desviación de amplitud entre lo observado y lo simulado. Cuanto más cerca estamos del punto de observación, mejor y lo inverso también es cierto. Este diagrama nos permite saber si es porque la correlación es buena entre modelo y datos o observación, es mejor dicho, o bien si es la amplitud lo que está mal simulado. Y vemos aquí, por ejemplo, si tomamos lo que está escrito, CMIPS5 o CMIPS3, que son dos grandes conjuntos de simulaciones, vemos que los dos tipos de modelos tienen el mismo tipo de calidad con respecto a las observaciones. Lo que solemos modelizar no es directamente comparable a las observaciones. O con las observaciones. Las nubes son estructuras de fin escala que representamos en los modelos y que podemos comparar a numerosos datos satelitales. Las nubes observadas por satélite no tienen exactamente las mismas características que las que simularon. Y para ello desarrollamos software para compararlas que hacen como si un satélite volara en el modelo y analizara las nubes y las mediciones. Y así se pueden comparar las coberturas de nubes. Y lo que muestra la comparación de estas dos imágenes, a la derecha el resultado de los modelos y a la izquierda de los satélites, pues bien, hay en amarillo coberturas de nubes que son más importantes en las latitudes medias del hemisferio norte y del hemisferio sur que lo que está representado en las observaciones en la misma región. O sea que aquí vemos un defecto en la representación de las nubes bajas en este modelo. Para saber si un modelo es capaz de simular un clima diferente del actual, podemos utilizar los numerosos experimentos desarrollados por la Tierra en el clima pasado. Se utilizan los paleoclimas como test de nuestra capacidad de representar estos climas diferentes. Un ejemplo se da aquí para el clima de hace 100.000 años. Puse aquí en esta figura una reconstitución de las precipitaciones anuales en milímetros por año que se indican aquí con estos redondelitos. Cuanto más rojo, más precipitaciones. Cuanto más azul, más precipitaciones. Cuanto más rojo, menos precipitaciones. Y aquí vemos la media de todo un conjunto de modelos. La diferencia comparado con el periodo actual. Para este periodo, o sea, azul, cuanto más azul, más precipitaciones. Cuanto más rojo, menos precipitaciones. En los modelos. Pues bien, en esta época, se caracteriza por una variabilidad estacional más importante de la radiación solar en el hemisferio norte y eso inducía monzones mucho más intensos. Por eso es que más lluvia en la región del Sahara y del Sahel en esta figura. Lo que aquí se ve también es que si comparamos los resultados de los modelos y de los datos con los redondelitos de color, vemos que ante todo esto representa muy bien las variaciones observadas. pero cuando se mira de cerca e incluso si llevamos los análisis a las últimas consecuencias, nos damos cuenta de que tienden a subestimar la amplitud de los cambios observados. O sea que los modelos son satisfactorios y perfectamente creíbles en sus grandes líneas, pero tienen defectos en la representación, por ejemplo, de la amplitud de las precipitaciones. Gracias a estas distintas evaluaciones, también somos capaces de caracterizar mejor la incertidumbre de las proyecciones climáticas como las que hacemos para el siglo próximo. En esta figura tienen los resultados para los conjuntos de modelos de los cambios de temperatura en media anual para todo el planeta en función del tiempo. se representa la parte de 1950 a 2000 que es el clima actual y luego hacemos simulaciones con distintas hipótesis de la evolución socioeconómica y por lo tanto de las emisiones de gases de efecto invernadero en casos donde no se ha tomado ninguna medida pues bien se ven los resultados en rojo. En cambio, si se toman medidas para reducir las emisiones el resultado es todo lo que vemos aquí en azul. Todos estos modelos y las comparaciones nos permiten caracterizar las incertidumbres derivadas de la modelización o sea que son las barras de error en torno a las proyecciones para cada uno de los paquetes. Pero cuando analizamos el cambio climático los errores las incertidumbres procedentes de los modelos no son la única fuente de incertidumbre que hay que tener en cuenta. También hay que tener en cuenta incertidumbres de otro tipo que recurren a los resultados de otras comunidades como por ejemplo aquí y las hipótesis que se hacen sobre la evolución de los factores socioeconómicos que caracterizan los paquetes rojo y azul de aquí a 2100. Y gracias a que se tengan en cuenta todas estas incertidumbres somos capaces de caracterizar mejor los riesgos para la sociedad del cambio climático en curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!